El presidente estadounidense Joe Biden propuso como embajador de Estados Unidos en Nicaragua al veterano diplomático Hugo Rodríguez, quien ha sido descrito por excompañeros y fuentes diplomáticas de Washington como un funcionario agudo en sus análisis y con colmillo. El diplomático de carrera fue nominado por Biden la semana pasada y está a la espera de su confirmación en el cargo por el Senado. La designación de Hugo Rodríguez significa que el país sigue siendo una prioridad para el gobierno de Joe Biden, comentó a confidencial el ex embajador de Estados Unidos ante Panamá John Philly. Rodríguez sustituirá como embajador en Managua a Kevin Sullivan en el puesto desde 2018 y cuya relación con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha estado marcada por la denuncia de supuesta injerencia que la Cancillería del régimen lanzó contra él en octubre de 2021. La ONG American Nicaraguan Foundation anunció este jueves el cierre de sus operaciones en Nicaragua tras 30 años de labor por la disminución de donaciones internacionales. ANF desarrollaba programas sociales de agua y saneamiento, agricultura, educación, vivienda, ayuda humanitaria, salud, destinados a las comunidades más vulnerables del país. El pasado 6 de mayo, el Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, que realizaba proyectos sociales con personas con discapacidad, también informó de su clausura porque su principal donante se va del país. El régimen Ortega Murillo destituyó este jueves al embajador de Nicaragua en Cuba, Wilfredo Jarkin Lang, quien había sido nombrado para el puesto hace menos de cuatro meses. El acuerdo presidencial con la destitución de Jarkin Lang fue publicado este jueves en el diario oficial La Gaceta, pero no fue nombrado su sucesor. El 6 de enero pasado, Jarkin Lang sustituyó a Reinaldo Lacayo Centeno como embajador en La Habana. Entre noviembre de 2021 y este 12 de mayo, el régimen ha destituido del cargo de embajador de Nicaragua en Cuba a cuatro funcionarios. La Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos infantiles de hepatitis aguda grave se elevó este martes a 348 a nivel mundial y del total de menores que enfermaron, hubo 26 que necesitaron trasplantes de hígado. El brote de este tipo de hepatitis infantil se identificó por primera vez el 5 de abril de 2022 en Reino Unido y desde entonces los casos se han expandido a 21 países, principalmente de Europa. En América Latina ya se reportan casos en Argentina, Panamá y Costa Rica. En el último país vecino ya hay dos casos identificados en una niña de dos años y otra de cuatro. Según explica la OMS, la relación entre los casos de hepatitis y la COVID-19 no es concluyente. Lo seguro es que no existen vínculos con las vacunas anti-COVID, pues la mayoría de infantes que enfermaron no habían recibido ninguna dosis. Finlandia camina hacia el eventual ingreso en la Alianza Atlántica con el consenso entre sus autoridades, una hipótesis que Rusia ve como una amenaza que no contribuye a la seguridad en Europa y que la propia OTAN quiere favorecer con rapidez. Tanto el presidente de Finlandia, Sauli Ministro, como la primera ministra, Sana Marín, adoptaron este jueves la histórica decisión de apoyar la adhesión a la OTAN y romper así con más de ocho décadas de no alineamiento. Rusia amenazó a la vecina Finlandia con medidas de respuesta técnico-militar tras su decisión de ingresar de manera inminente en la OTAN, que a juicio de Moscú pone en peligro la estabilidad y seguridad en el norte de Europa. La decisión de Finlandia, que podría ser seguida por Suecia, se debe a la amenaza que representa Rusia después de que este país invadiera a Ucrania.